Les propongo iniciar rápidamente este repaso por los hechos resaltantes de nuestra América y el resto del mundo. Vamos a empezar en Venezuela, donde ya entró en vigencia el nuevo sistema cambiario que apuesta por disminuir las importaciones e incrementar la producción nacional. Varias empresas que dependen de las divisas ponen en práctica iniciativas y hacen sus aportes a la producción. Madalén García nos cuenta su informe. Apuestan al país. Son empresas que crecieron en revolución. Se convirtió en un país de una gran apertura. En el caso de Frigilux, una de las ensambladoras de electrodomésticos más grandes de Venezuela. La competencia son las importadoras, que prácticamente acorralan su producción nacional. Ya nosotros entendemos cuál es el mecanismo de esos bloques de empresas que dicen, mira, vamos a pedir divisas y vamos a solicitar para importar y vamos. Se ha dado cuenta que no han industrializado absolutamente nada. No ocurre lo mismo con el sector granitero de Venezuela. En los dos últimos años creció 80%. La razón, no dependen de divisas de la industria petrolera. Hay un sector denominado comercializador o importador que básicamente se ha alimentado de las divisas del Estado para traer productos terminados. Esto de alguna manera ha frenado el crecimiento de la industria nacional. Pero por supuesto existe una gran clara, super clara intención de no querer desarrollar en Venezuela un sector productivo. Miles de excusas para que el fin de todo sea otórgame divisas para poder importar productos completos. En el caso del sector granitero, cerca de un 85% del componente del producto final es nacional. Eso es muy importante, eso nos ha permitido una independencia además y una soberanía al tener la materia prima aquí y al poderla procesar. Más de 30 años tiene el sector privado sin invertir en el país. Te reúnes con los empresarios, convoca a los empresarios del país. Mira, vamos a reunirnos para hablar de la producción en el país, de aumentar la producción, de la economía en general. Y todo, es una cultura, y todo al final termina diciendo dame dólares. Es una clase económica, capitalista, burguesa, muy acostumbrada a vivir del diferencial cambiario, de la renta pues. Compro, me dan, tengo los dólares, compro barato y vendo caro, y vivo feliz, y no produzco. Esa cultura está obligada a romperse, estamos obligados a romper esa cultura, y tenemos que romperla, y el momento de romperla es esta. El gobierno se ha reunido con el sector privado, buscando incentivar que migren de importadores a productores. El nuevo sistema cambiario supone una ventana para la producción nacional.